Salve usted la patria, Bolívar le dijo, a Rondón en Vargas en plena batalla. La caballería con furia y motivo vino se a galope empuñando la lanza en contra del realista ejército de España. Un grito de guerra exclamó Rondón, síganme valientes, con caballo y lanza. Tembló el enemigo, tembló la montaña, ese 25 de julio allá en Vargas, donde caballero, caballo y su lanza, luego de una dura y reñida batalla, al mismo San Jorge le alegran el alma. Primeros en todo están los caballeros, arma de los hombres nobles y con casta, toda su nobleza, su entrega y su lucha renacen por siempre en bien de la patria. Incansable y firme vive un caballero, a quien se le dice, salve usted la patria.